Hola a todos nuestros lectores de quinique.com, estas son las noticias más importantes de hoy 16 de noviembre en nuestro portal. Iniciamos con Hechos Nacionales. Iván Duque, senador por el Centro Democrático y precandidato a la presidencia por el mismo partido, habló con quinique.com sobre sus propuestas de gobierno, analizó la situación política actual del país y resaltó a la comunidad agro y todos los proyectos que tienen mente con ellos. Y en otras noticias, los líderes de las FARC expresaron en seis aspectos básicos su inconformidad sobre las últimas decisiones tomadas por la Corte Constitucional y el Congreso sobre la JEP. Pese que la Corte declaró exequibilidad frente a la nueva jurisdicción, los miembros del ex grupo armado consideran que hay aspectos de la misma que generan consecuencias adversas para la paz. Y en otras noticias, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostró su descontento frente a las declaraciones del ministro de Transporte, Germán Cardona, donde indicó que aún evalúan la financiación del proyecto Trambilla, pues aseguró que el tema ya lo conoce hasta al presidente Santos desde hace varios años. Y en noticias deportivas, Juvergen Martínez clasificó en la final del boxeo en la categoría 49 kilogramos en los Juegos Bolivarianos. El peleador colombiano derrotó por decisión unánime al venezolano Jorge Rojas y aseguró el último combate para alcanzar la medalla de oro. Para más información pueden visitarnos en quienique.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Gracias. 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 Gracias.